Y ahora entrevistaremos al presidente de este ícono de la gaita, los Cardenales del Éxito, Edgar Luzardo. Maestro, bienvenido. Muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad que nos ofrecen a los Cardenales del Éxito, quienes estamos hoy de visita aquí a Caracas y vamos a dar un concierto y pasearnos por todas las décadas de Cardenales del Éxito, quien nace en 1962. Y bueno, ya estamos aquí en la casona cultural Aquiles Nazoba y por supuesto muy contentos de estar entre el público caraqueño y diversas personas de todas las regiones del país. De verdad que nos sentimos bastante agradables porque vamos a ofrecer un concierto con todos los éxitos de los Cardenales del Éxito desde 1962 hasta la temporada actual. ¿Qué éxito nos van a estar presentando el día de hoy? Mira, son muchos éxitos. De hecho, es una hora, una hora, diez minutos, quince minutos y nos vamos a pasear por mi ranchito Madre es Madre, la ciudad más bella, el negrito Fugiero, el tren de Cardenales, huele a Navidad. Bueno, y un sinfín, por supuesto, vamos a estrenar una gaita alusiva a la defensa de nuestro esequivo y allí vamos a estar los Cardenales presentes en defensa de nuestro esequivo. ¿Aproximadamente cuántos artistas y músicos tendremos en esta tarima aquí en la Casona Cultural Aquiles Nasoa? Bueno, en escena estaremos 16 personas compartiendo con toda la gente que se hace presente acá en la Casona Cultural Aquiles Nasoa y le vamos a brindar lo mejor de lo mejor de los Cardenales del Éxito. Maestro, quiero que nos hable un poco de cuáles son sus próximas actividades y dónde todos los venezolanos y venezolanas podemos estar disfrutando de estas actividades de los Cardenales del Éxito. Bueno, mira, nosotros vamos a estar hoy, por supuesto, acá en la Casa Cultural Aquiles Nasoa. De aquí saldremos a la ciudad de Valencia. Mañana domingo estaremos en Puerto Cabello, posteriormente el día 29 en La Guaira y culminaremos esta gira de un canto al esequivo aquí en Caracas el día 1 de diciembre. Por lo que nosotros invitamos a todos los venezolanos, todos los valencianos, a todos los que amamos y queremos nuestra patria, a que asistan estos conciertos que son totalmente gratis. Van a ver en vivo infinidades de artistas y por supuesto a los Cardenales del Éxito que allí estaremos llevando la gaita azuliana. Para finalizar esta entrevista quiero que nos dé un mensaje sobre la gaita venezolana y que quiero que también les dé un mensaje a todos esos niños, niñas y jóvenes que quieran unirse al mundo de la gaita y que estén interesados en elevar este patrimonio cultural de la nación declarado en el año 2014. Por supuesto y quiero felicitarte a ti porque tienes apenas 15 años y de verdad te desenvuelve en el medio de comunicación muy bien y quiero felicitar a este medio de comunicación de parte de los Cardenales del Éxito. Bueno, mira, el mensaje es que este año 2023 tenemos una tarea titánica, que es la defensa de nuestro esequivo y por supuesto los venezolanos que estamos, que somos nacionalistas, que queremos nuestra patria, que estamos comprometidos con el amor a nuestra nación. Por supuesto nosotros invitamos a toda la colectividad venezolana a votar este 3 de diciembre cinco veces sí, porque tenemos que defender lo nuestro. Esto no es política, esto es nacionalismo, esto es amor a la patria. De verdad maestro, muchas gracias por aceptar la invitación. Que viva la gaita venezolana y ustedes acompáñenme a seguir disfrutando de esta actividad aquí en la Casona Cultural Aquilena Soa con los íconos cardenales del éxito.